Muy contentos con todo, con la gente, con los colegas, con la subsecretaría de aportes que siempre nos está apoyando en todo, con la logística, más que contentos. ¿Cómo va a estar representada Formosa en los Juegos Evita? Y Formosa en la modalidad taekwondo siempre sorprende, no te vas a creer que el año pasado trajimos medalla y creo que este año no va a ser la excepción, vamos a ir buscando medalla otra de nuevo, así que solo queda esperar para que podamos volver a demostrar el nivel y la jerarquía y la garra formoseña ya en septiembre, ¿no? ¿Y Formosa va a estar bien representada? Claro que sí, como en todos los deportes, imaginate la cantidad de atletas formoseños que van a ir allá y ya no vamos más a participar, como dijo el señor gobernador una vuelta, vamos a ganar, a disfrutar, pero también a mostrar cómo somos tratados y cómo vamos los formoseños con la logística, ¿no? ¿Qué balance hace de la competencia? Muy buena, muy buena, el nivel es muy bueno, es decir, tenemos atletas de alta jerarquía que creo yo que en el proceso de este año, principio, el año que viene, ya estarían a nivel nacional, que es lo que estamos buscando. Estoy feliz, agradezco al profe que también me ayudó. ¿Mucho entrenamiento? Sí, un poco. ¿Y ahora cómo te vas a preparar para lo que se viene? Voy a preparar, voy a esforzar mucho también, voy a poner la batería, digamos, con ganas. ¿La conocés Manuel Plata? No, nunca me fui, digamos. ¿Vas a representar a la formosa? Sí. ¿Entendó? Sí, estoy un poco emocionado. La sensación, obviamente, siempre cuando triunfamos en algo, es muy positivo, pero también en este momento nos toca agradecer a todos los chicos que también vinieron de Herradura, sus familias que han participado en este juego Evita tan importante y que después lo puedan trasladar en sus vidas. Este es caminar muy lindo que tiene esto social y muy comprometido también. Así que de mi parte muy emocionado también acá como mi alumno. Pero bueno, el trabajo viene desde hace un tiempo y bueno, gracias a Dios con este resultado que es lo que nos emociona todo y nos da mucho más compromiso aún. ¿Ahora se viene un doble desafío? ¿Entrenar más duro para lo que se viene en Mar del Plata? Sí, sí. No sé si más duro porque realmente lo vienen haciendo. Ellos vienen entrenando todos los días, de lunes a viernes. Así que gracias a esa escuela municipal, gratuita también, que es algo lindo y algo bueno que nosotros podemos hacer ahí en el pueblo de Herradura. Y bueno, son cosas que nos permiten avanzar, como bien me preguntaste. Y ese sería nuestro desafío, solamente ir en este proceso también como ellos están haciendo la carrera de taekwondo, poder rendir sus exámenes y todo eso. Es un deporte olímpico que este, bueno, es algo social, pero que también tenemos alguna oportunidad alguna vez de tocar la selección. Existe la selección de taekwondo, ¿no? Argentina, de taekwondo olímpico. Así que bueno, eso es algo bueno, que todo chico sueña con eso. Pero bueno, estos son los primeros pasos y que ellos se vayan felices, más allá del resultado, eso es nuestro triunfo.